Como quien sale hacia el norte y tira al oeste y se va A un poco más de una legua de Mercedes allí está Parece una llamarada quemando el espinillar Las velas queman abajo las banderas al flamear Viejo cruce de caminos juntito a la igarobal Cuentan que un 8 de enero después de un San Baltazar Te lo decía María La partida policial lo sorprendió y lo detuvo Mientras se puso a sepiar Aunque estaba acompañado nada pudo y se entregó Mataron a trabucazos a los otros que eran dos Y a él pues tenía sentencia por gauchillo y desertor Lo colgaron de los pies y un indio lo degolló Cuando volvió la partida cumplida la comisión Se comprobó su inocencia y la gente se enteró Por los mismos matadores de todo lo que pasó Si le robó le robó al rico por justicia popular La inocencia de los pobres se llama necesidad De faja y puncho rojo tenías en los ojos cabureí Por eso es que mirabas y enamorabas o castigabas Antonio Gil Dicen que esa la muerte cuidaba de tu suerte Antonio Gil Y los que te buscaban si te tiraban No te pegaban Antonio Gil Correntino Ipe Gente fiel de más Si te alzaste fuerte Por tu libertad Un bravo culpaje Un bravo culpaje Limpia sangriada Moriste en tu ley Por la libertad Desde entonces los viajeros le dejan algo al pasar Plata, velas o cigarros Que uno ya puede ocupar Con tal de llevarlos por el punto no más No vayas a cruzar de largo Ya que te puede armar Si conllezar un bendito No pierdes y has de ganar Las niñas estancieras Soñaban que tú eras su paladín Y en todos los rincones Recios varones Veían visiones pensando en ti Soldado correntino Seguías el camino De San Martín Gente madariada De vincha y daga Cabeza apada Por resistir Correntino Ipe Gente fiel de más Si te alzaste fuerte Por tu libertad Un bravo culpaje Limpia sangriada Moriste en tu ley Por la libertad Moriste en tu ley Moriste en tu ley ¿Qué es lo que se llama? No lo sé Dauro ¿Qué es lo que se llama? Moriste en tu ley Con la libertad No lo sé Cuenta ¿Qué es lo que se llama? Especable